Bueno, me llego un borrachón, Kai, a poner un denuncio. A la orden, señor. Gracias. Vengo a poner un denuncio. ¿Qué pasó? Me robaron... Me robaron el timón. Me robaron el timón. No está. ¿Pero quién se robaron el timón? No sé. No está. Robo el timón. A los diez minutos volvió. Vengo a poner otro denuncio. Se robaron la palabra en cambio. No se va a robar una palanca. No se va a robar una palanca también. No sé. No sé. No está. Voy a ir. Robo el palanca. A los diez minutos volvió. Vengo a poner otro denuncio. No se va a robar una palanca. 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 No se. No está la palanca. Ponga ahí. Robo el palanca. No se va a robar una palanca. A los diez minutos volvió. Ahora ¿qué le pasó? Vengo a hacer un denuncio. ¿Qué pasó? Fue que me senté atrás. No se va a robar una palanca. No se va a robar una palanca. No se va a robar. Gracias.